bueno este es el ejemplo de cómo debería hacer el vídeo de la tarea yo lo haré en piano ustedes lo hacen en su instrumento pero por ejemplo si escogen dos escalas no por ejemplo la escala de re mayor si escogemos la escala de re mayor lo que tienen que hacer es ya la escribieron y todo y los intentan verlos y ahora la tienen que tocar la escala de re mayor que sería algo así no la escala de re mayor o más lento como ustedes puedan y luego que ya tocaron la escala de re mayor van a tocar los intervalos segunda mayor segunda menor tercera mayor tercera menor cuarta justa cuarta aumentada quinta justa quinta disminuida sexta mayor sexta menor séptima mayor séptima menor ya tienen todos luego que sigue los acordes no entonces el acorde de re max 7 sería así no luego este acorde re menor 7 perdón re max 7 luego sería re dominante luego re menor 7 luego el acorde semi disminuido luego el acorde disminuido total ya tenemos ahí esos y luego son los otros acordes extras que vimos que es el acorde con sexta por ejemplo re max 7 sería re ma re sexta perdón re sexta sería así re menor sexta sería así no que otros acordes está está el acorde dominante pero suspendido en cuarta no y el otro acorde que tenemos es el acorde dominante pero quinta aumentada y eso es lo que tienen que hacer básicamente no esto para qué sirve pues para que cada uno vayamos conociendo como los intervalos no sea no es lo mismo saber que hay segundos mayores y terceras y si no conocerlas aquí no yo saber que esta es la sexta pues automáticamente ya sé dónde voy a encontrar mi sexta para este acorde por ejemplo si escogieran fa mayor tienen que tocar la escala y los intervalos no segunda mayor segunda menor tercera mayor tercera menor cuarta justa cuarta aumentada quinta justa quinta disminuida no sexta mayor sexta menor septiva mayor septiva menor luego los acordes no fa max 7 fa 7 fa menor 7 fa menor 7 bemol 5 y luego ha disminuido cuáles son los que siguen con sexta no fa 6 fa menor 6 y cuáles me faltan otra vez el dominante pero sus cuatro no y cuál es el otro el dominante pero quinta aumentada no fa más 7 o fa aumentado con séptima no y eso es básicamente lo que tienen que hacer pero el dominante